Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de lo peor de 2021 en marca personal. Ahí está lo bueno y también hay que resaltar lo que puede mejorar. Bien, empezaré con la primera que es esa confusión permanente que se produce entre marca personal y personal branding. No, 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 no es lo mismo. La segunda, la inacción, el enemigo público número uno del personal branding, tener una estrategia fantástica y colgarla en la pared y nada más. No, hay que activarla, hay que activarla, hay que activarla. La tercera, masters y posgrados en marca personal sin expertos en marca personal. La cuarta, esa manía de disociar marca de personal. No, vamos a ver, marca personal es como tortilla de patatas, no se puede disociar, ¿verdad? Que es todo el conjunto lo que mola, pues aquí también. La quinta, los salvadores de la humanidad, esas personas que contactan contigo, que tienen grandes comunidades y que creen que aún tienen hueco para una persona, para un desgraciado como nosotros. Esa no es una buena práctica. Y la última, son malas prácticas en modelos de negocio, que tengo algún ejemplo que os dejo ahí en el post o en el podcast para que lo veáis. Y bien, la semana que viene os espero con lo mejor de 2021 en personal branding. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!